Tu hijo andaba atracando en la calle, le dice Tamara al doctor Nastra. Ay, ay. Esa es otra sonidita. Otro chisme, aquí vuelve Tamara Martínez, la comunicadora y panelista. Soy doctor, le digo, y a ti te está baneando y tú lo querías soltar. Desfogarate, pues arremetido de mala manera contra el doctor Nastra. Según ella, el doctorcito andaba con una pistola atracando en las calles y que debe ser juzgado igual que los demás por la muerte del jovencito Joshua Fernández. Vamos a escucharla. Diablos, qué vaina. Señores, ¿dónde ha llegado el nivel de estos comunicadores de República Dominicana? Pues tengo entendido de que Tamara es una mujer que tiene una trayectoria en la televisión. Pero el ella cae en una silla donde ella tenga que destacarse por hablar porquería, señores. Eso la denigra a un nivel que ya, Tamara, a usted se le puede hacer el respeto y usted me puede venir a mí con trayectoria. Y le digo, váyase con tu trayectoria de ahí a tabanear, a tabanear y de todo. Te faltamos el respeto porque usted lo que es una loca, le voy a decir por qué. Porque usted está difamando a alguien sin información, ¿me entiende? Sin fundamento, usted no tiene ninguna prueba. A usted lo que le cabe es una demanda. Pero usted está diciendo que el doctorcito andaba atracando en la calle. Eso es mucha mentira. Ok, él cometió ese error de andar con dos tigres que supuestamente asesinaron a ese muchacho. Pero eso no quiere decir que él le andaba atracando en la calle. Pues yo nunca lo vi, a nadie lo vi atracando a él. Yo nunca lo vi que lo dije. El doctorcito andaba con una pistola, se desmontó de 115, atracó a una gente. Barbaraza, o sea, tu opinión realmente, esas opiniones que ustedes están dando y ese tipo de blasfemia, todas esas porquerías que ustedes están hablando, lo que hacen que ya su personaje vaya, entre en decadencia y vaya bajando de nivel. Porque en vez de ustedes tener connotación en las redes, en vez de ustedes ser personas que influyan, ustedes lo que van cayendo por querer view. Porque eso ella lo está haciendo más por view, por sonido, por estar en el algoritmo. Pero realmente ella lo que hay ya va bajando del nivel. Incluso ya el respeto lo está perdiendo porque usted lo que está hablando es una mentira. Es igual que Enrique Crepe por el otro día que hablando mentira, hablando cosas sin base, sin fundamento, que a Santiago lo van a sacar del edificio. Que si yo qué, oye a esta hora, que el doctorcito andaba atracando. O sea, un hambre de sonido que tienen estos comunicadores hoy en día. Y qué lamentable de que esta mujer que se vende en las redes de una paloma santa, de que ella es la más culta, de que ella es esto y que ella es lo otro. Y usted lo que es una loca, mi hermana, una loca vieja. Usted, Tamara, usted lo que está hablando es porquería sin informa, sin información. Entiendo, a ti ya lo que va, de ahora para adelante los que van a venir otra gente y a ti te van a sacar otra pista del sol, así mismo y le van a poner esos pistas así mismo y ya tú no puedes gritar porque usted lo hace también. Mira, ya para una bunda de más, ya te di una de la pausa. Se ha perdido el respeto en un sentido de compañerismo en el ámbito de ella porque, a pesar de que no trabaja directamente con el doctor Nastra, pero son compatriotas, por decir una palabra, en el ámbito de... Son colegas. Colegas, exacto, gracias Villalona. En el ámbito de la comunicación. Entonces, no es que estamos defendiendo al doctorcito lo que hizo, ni dándole paño tibio, sino que hay que ser coherente a la hora de expresar una opinión de la situación en la que está pasando el otro. Por ejemplo, de que Inge tenga un hijo y que el hijo de Inge sea doctorcito, ¿verdad? Yo estoy trabajando en un medio de comunicación. ¿Cuál es mi deber? Por ejemplo, lo que ella mencionó en la primera parte, de que a él se le debe de tratar como a los otros dos, claro que sí. Yo estoy de acuerdo porque la ley es para todo el mundo, sin importar tu nivel social. De acuerdo, Tamo, en eso todo el mundo está en la razón. Ahora, el querer difamar, que yo salga diciendo, no, no, porque el hijo de Inge también salía del tuyento, eso ya es difamar. Ya el doctor no hace toda su potestad de iniciar una medida con Tamara, porque eso no está bien, porque solamente se ha visto el video donde se le ve al otrocito con la pistola, y ya lo que sucedió con Joshua. Ahora, si pasó en algún momento eso de que él estuviera atracando con esa misma persona, eso todavía no se sabe, porque no hay prueba física, no tenemos video, no tenemos evidencia, ya no tenemos testigos para estar diciendo eso a través del ojo público, porque que eso no ha pasado. Entonces, eso está mal. Usted tiene que ser objetivo a la hora de usted hablar de un tema. Por eso aquí yo siempre he tratado ese tema por la línea. ¿De qué? De que se esclarezcan que el que hizo la cosa, que pague por lo que hizo, porque hay una madre sufriendo, un hijo que ya no está, un amigo, un hermano, que se perdió. Entonces, por ende, tienen que darle todo el peso de la ley. Tanto a ellos los que hicieron el acto, como los dos sitios que fue la mente maestra, que es lo que se dice en el ámbito judicial. Eso es lo que se pide, que cumpla por lo que hizo, y que amerite sus consecuencias, porque todo el que hace lo malo, trae sus causas y consecuencias. Yo creo que todo el tiempo de volviéndonos locos, que la, ¿cómo se dice? Que la audiencia la aplazan, y la aplazan, y la aplazan, lo tiene ahí mareado, a todito, y está ahí pagando y viendo lo que se vive, y tal vez aprende su lección. Pero el difamar un poquito más allá, tal vez por llamar la atención, como dice Angel, por hacer un daño, porque la gente ve a mi comentario, y yo hacerme lo último, y eso no está bien. Y así volvemos a caer, como que hablamos en el primer tema, así es que están ahora mismo los medios de comunicación allá en Santo Domingo. Por ahora aquí yo no he visto, en el Cibao por ahora yo no he visto. Ah, sí, a Ronnie nada más. Ah, bueno, a Ronnie. En Santo Domingo. Ahora está hablando con toda la pluma de burro, que se le llega a la mente hasta ahora. Bueno, vámonos a una pausa, y de nuevo regresaremos con más contenido de Los Sosobrosos. ¡Sosobrosos! ¡Sosobros! ¡Sosobros!